Nos vamos a un partido de balonmano que juega el Valladolid contra el Cuenca. El Asobal contra el Cuenca. Me han invitado y siento curiosidad por ver un partido de esas características de balonmano. Nunca he estado en un partido de balonmano. Vamos para allá, amigos. El partido se celebra aquí en el polideportivo Puerta del Rey. Vamos para allá. Vamos a ver. Entramos. Ya ha empezado el partido. El Valladolid va perdiendo 6-9. Vemos aquí las distintas camisetas. La bufanda. Lo que es del equipo del Asobal. Aquí en Valladolid. Asobal, Valladolid. Atlético, Valladolid. Balonmano, Recoletas. Le pone a Asobal. 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 Vamos para allá. Están dándole al bombo. Están dándole al bombo. Vamos para allá. En Valladolid. El Valladolid. Lo que ha perdido, Juan. Vamos para allá. Rompa. Los Morales del Esteban. 2-0-0-5. Recoletas. Menudo ambientazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que viene para acá! ¡Gracias! Enfestaron, metieron, metieron gol. Los azules son los del Valladolid y los grises son los del Cuenca. ¡Gracias! 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 ¡Aquí te has estado acompañando con este camino! ¡Gracias! Así se ve esta la conquista, en mi ac collaboration del J?? Ahí están los aficionados animando. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Pierden la pelota! El Valladolid lleva 7 y el Cuenca lleva 10 7 canastas el Valladolid, 10 el Cuenca Es el descanso ahora Momento del Bocata Para algunos dicen que es el mejor momento del Bocata Ya está la segunda parte El Cuenca ha metido otro El Cuenca Como veréis han cambiado de portería El Cuenca ahora está en este lado El portero es del Cuenca Y el Valladolid se ha ido para la otra portería El Bocatillo me está sabiendo a gloria El Valladolid Colorado del Valladolid Valladolid 10 El Valladolid 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 Intencionadamente, no le ha visto Monazo 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 del Valladolid Valladolid 11 Huesca 15 Huesca 15 Huesca 15 No les falta animaciones El asoval de Valladolid A ver si te monta el Valladolid Es para acá la pelota A ver, a ver, a ver Monazo Monazo del Valladolid Bayadolid 12 Huesca 17 27 Música Venga, vamos, vamos ha metido otro el puenca estamos en los últimos minutos y va ganando el puenca hay un 10-24 valladolid 24, puenca 28 había habido algún empujón o algún altercado por ahí abajo cuenca 29 valladolid 24, cuenca 29 vamos uno ha metido valladolid y final del partido, amigo valladolid 25 cuenca 29 gana el cuenca la gente se va desanimada va desanimada porque pierde su equipo estamos en valladolid en valladolid unas veces se gana otras se pierde en este caso pues han perdido han perdido aquí vemos un cartel aquí de valladolid peña 21 se llama peña 21 peña de balonmano peña 21 el cuenca está celebrando está celebrando la victoria vamos saliendo vamos saliendo marina nos vamos amigos no antes sin deciros que ahí arriba hay una camiseta en honor a Raúl un reconocimiento a un jugador muy importante de aquí del Valladolid, de la Sobal la camiseta tiene el número 14 nos vamos amigos, desde aquí, desde el pabellón Huerta del Rey ha finalizado el partido de Balomano, Valladolid, Cuenca nos vamos amigos, aquí nos despedimos desde el pabellón de Huerta del Rey gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto amigos